La ciudadanía de los artesanos Acerca del ciudadano, queda aún uno de los problemas. ¿Realmente es ciudadano sólo el que puede participar del poder? ¿O también hay que considerar ciudadanos a los trabajadores manuales? Si han de considerarse ciudadanos, incluso los que no participan de las magistraturas, no es posible que aquella virtud mencionada sea propia de todo ciudadano. Pues el trabajador manual sería ciudadano. Y si ninguno de ellos es ciudadano, ¿en qué grupo debemos colocar a cada uno? No son en efecto metecos ni extranjeros. ¿O diremos que de esa argumentación no resulta ningún absurdo? Pues tampoco los esclavos ni los libertos pertenecen a ninguna de las clases mencionadas. La verdad es que no hay que considerar ciudadanos a todos aquellos sin los cuales no podría existir la ciudad. Puesto que tampoco los niños son ciudadanos de la misma manera que los hombres, sino que éstos lo son absolutamente. Ya que ellos, bajo condición, pues son ciudadanos, pero incompletos. En los tiempos antiguos, y en algunos lugares, los trabajadores manuales eran esclavos o extranjeros, y por eso, aún hoy, los son la mayoría. La ciudad más perfecta no hará ciudadano al trabajador. En el caso de que éste también sea ciudadano, la virtud del ciudadano, de la que antes hablamos, no habrá de aplicarse a todos, ni siquiera solamente al libre, sino a los que están exentos de los trabajos necesarios. De los que realizan esos trabajos necesarios, unos los hacen para el servicio de un individuo solo y son esclavos, otros los hacen para el servicio de la comunidad y son trabajadores y jornaleros. Un breve examen a partir de aquí mostrará claramente cuál es la situación de éstos, pues lo que hemos dicho, una vez explicado, se hace evidente. Puesto que hay varios regímenes políticos, es forzoso que haya también varias clases de ciudadanos, y especialmente de ciudadanos gobernados, de suerte que en algún régimen habrán de ser ciudadanos el obrero manual y el jornalero. En otros será imposible. Por ejemplo, si en un régimen de los llamados aristocráticos, en el que las dignidades se conceden según las cualidades y los méritos, pues no es posible que se ocupe de las cosas de la virtud el que lleve una vida de trabajador o de jornalero. En las oligarquías el jornalero no puede ser ciudadano, ya que la participación en las magistraturas depende del pago de impuestos elevados. Pero un trabajador manual sí puede serlo, porque la mayoría de los artesanos se enriquecen. En Tebas había una ley según la cual no podía participar del poder el que no llevara 10 años retirado del comercio. Pero en muchos regímenes la ley admite incluso a los extranjeros. En algunas democracias el hijo de una ciudadana es ciudadano y en muchos países están en la misma situación los hijos ilegítimos. Sin embargo, como hacen ciudadanos a tales personas solo por falta de ciudadanos legítimos, pues debido a la escasez de hombres se sirven de estas leyes, cuando la población aumenta los van poco a poco excluyendo. Primero a los hijos de esclavo o esclava, luego a los de mujeres ciudadanas y finalmente solo tienen por ciudadanos a los hijos de padre y madre ciudadano. De lo anterior está claro que hay varias clases de ciudadanos y que se llama principalmente ciudadano al que participa de los honores públicos. Así también dijo Homero, como a un extranjero privado de honores, pues el que no participa de los honores es como un meteco y donde esto se hace de modo encubierto es con el fin de engañar al resto de la población. Si se debe considerar distinta o la misma virtud la del hombre de bien y la del ciudadano, queda claro por lo dicho. En alguna ciudad uno y otro son el mismo y en otras no. Y ese último no es cualquiera, sino el político y con autoridad o capaz de tenerla, por sí mismo o con la ayuda de otros, en la administración de los asuntos de la comunidad. Pluralidad de regímenes y de formas de autoridad. El fin de la ciudad. Una vez definidos estos puntos, hay que examinar a continuación si se debe admitir un solo régimen o más. Y si más, cuáles y cuántos y qué diferencias hay entre ellos. Un régimen político es una ordenación de las diversas magistraturas de la ciudad, y especialmente de la que tiene el poder soberano. Y en todas partes es soberano el gobierno de la ciudad, y ese gobierno es el régimen. Digo, por ejemplo, que en las democracias es soberano el pueblo, y por el contrario, en las oligarquías, la minoría. Y así afirmamos que su régimen es distinto, y aplicaremos ese mismo argumento respecto de los demás. Hay que establecer primero con qué fin está constituida la ciudad, y cuántas son las formas de gobierno relativas al hombre y a la comunidad de vida. Se ha dicho en las primeras exposiciones en las que se ha definido la administración doméstica, y la autoridad del amo, que el hombre es, por naturaleza, un animal político, y, por eso, aún sin tener necesidad de ayuda recíproca, los hombres tienden a la convivencia. No obstante, también la utilidad común los une, en la medida en que cada uno le impulsa la participación en el bienestar. Este es efectivamente el fin principal, tanto de todos en común, como aisladamente, pero también se reúnen por el mero vivir, y constituyen la comunidad política, pues, quizá, en el mero hecho de vivir hay una cierta parte del bien, si en la vida no predominan en exceso las penalidades. Es evidente que la mayoría de los hombres soportan muchos sufrimientos por su vivo deseo de vivir, como si en el vivir hubiera una cierta felicidad y dulzura natural. Pero también es fácil distinguir las clases de autoridad de las que hablamos. De hecho, en los tratados exotéricos, hemos dado a menudo precisiones de ellas. La autoridad del amo, aunque hay en verdad un mismo interés para el esclavo por naturaleza y para el amo por naturaleza, sin embargo, no menos, se ejerce atendiendo a la conveniencia del amo, y solo accidentalmente a la del esclavo, pues, si el esclavo perece, no puede sustituir la autoridad del amo. El gobierno de los hijos, de la mujer y de toda la casa que llamamos administración doméstica, os ejerce el interés de los gobernados o por algún bien común a ambas partes, pero esencialmente el interés de los gobernados, como vemos, también en las demás artes, por ejemplo, en la medicina y en la gimnasia, aunque accidentalmente sea en provecho de los que las ejercen, pues nada impide que el maestro de gimnasia sea a veces también uno de los que la practican, así como el piloto es siempre uno de los navegantes. El maestro de gimnasia o el piloto miran el bien de los dirigidos, pero cuando personalmente se convierten en uno de ellos, accidentalmente participan del beneficio, pues entonces el uno se convierte en navegante y el otro, aún siendo maestro de gimnasio, en uno de los que la ejercitan. Por eso también en las magistraturas políticas, cuando la ciudad está constituida sobre la igualdad y semejanza de los ciudadanos, se considera justo que estos ejercen la autoridad por turno. En una época anterior, juzgaban digno cumplir un servicio público turnándose como es natural y que otro a su vez velara por su interés como antes él, cuando gobernaba miraba por el interés de aquel. Más, ahora, a causa de las ventajas que se obtienen de los cargos públicos y del poder, los hombres quieren mandar continuamente como si el poder procurase siempre la salud a los gobernantes en estado enfermizo. En esas circunstancias, sin duda perseguirían los cargos. Es evidente, pues, que todos los regímenes que tienen como objetivo el bien común son rectos según la justicia absoluta. En cambio, cuando atienden sólo al interés personal de los gobernantes, son defectuosos y todos ellos desviaciones de los regímenes rectos, pues son despóticos y la ciudad es una comunidad de hombres libres. Clasificación de los regímenes, regímenes rectos y regímenes desviados. Una vez hechas estas precisiones, hay que examinar a continuación cuántas en número y cuáles son las formas de gobierno. Y en primer lugar, las rectas, pues definidas éstas, resultarán claras las desviaciones. Puesto que régimen y gobierno significan lo mismo y gobierno es el elemento soberano de las ciudades, necesariamente será soberano o uno solo o pocos o la mayoría. Cuando el uno o la minoría o la mayoría gobiernan atendiendo al interés común, esos regímenes serán necesariamente rectos, pero los que ejercen el mando atendiendo al interés particular del uno o de la minoría o de la masa son desviaciones, porque o no se debe llamar ciudadanos a los que participan en el gobierno o debe participar en las ventajas de la comunidad. De los gobiernos unipersonales solemos llamar monarquía a la que mira el interés común, aristocracia al gobierno de unos pocos, pero más de uno, bien porque gobiernan los mejores o bien porque se propone lo mejor para la ciudad y para los que pertenecen a ella. Cuando la mayor parte es la que gobierna, atendiendo al interés común, recibe el nombre común a todos los regímenes. República. Y es así con razón, pues uno solo o unos pocos pueden distinguirse por su excelencia, pero un número mayor es ya difícil que alcance la perfección en toda clase de virtud, pero puede destacar especialmente en la virtud guerrera, pues esta se da en la masa. Por ello, precisamente, en este régimen la clase combatiente tiene el poder supremo y participan en él los que poseen las armas. Las defiaciones de los regímenes mencionados son la tiranía de la monarquía, la oligarquía de la aristocracia y la democracia de la república. La tiranía es una monarquía que atiende al interés del monarca, la oligarquía al interés de los ricos y la democracia al interés de los pobres, pero ninguno de ellos atiende al provecho de la comunidad. Naturaleza de la oligarquía y de la democracia. Es necesario hablar un poco más ampliamente de en qué consiste cada uno de estos regímenes. En efecto, la materia tiene algunas dificultades y es propio del que filosofa desde todos los puntos de vista y no solo tiene en cuenta el aspecto práctico no descuidar ni dejar de lado nada, sino poner en claro la verdad sobre cada uno de ellos. La tiranía es, como se ha dicho, una monarquía que ejerce un poder despótico sobre la comunidad política. Hay oligarquía cuando los que tienen la riqueza son dueños y soberanos del régimen y por el contrario la democracia cuando son soberanos los que no poseen gran cantidad de bienes, sino que son pobres. Una primera dificultad concierne a la definición. En efecto, si la mayoría fuese rica y ejerciera el poder de la ciudad y si, igualmente, en alguna parte ocurriera que los pobres fueran menos que los ricos, pero por ser más fuertes, ejercieran la soberanía en el régimen, podría parecer que no se han definido bien los regímenes, puesto que hemos dicho que hay democracia cuando la mayoría es soberana y oligarquía cuando es soberano un número pequeño. Por otro lado, si se combina la minoría con la riqueza y el gran número con la pobreza para definir así los regímenes y se llama oligarquía a aquel en que los ricos que son pocos tienen las magistraturas y democracia a aquel en que las tienen los pobres que son muchos en número, eso implica otra dificultad. Pues, ¿cómo llamaremos a los regímenes recién mencionados aquel en que los ricos sean más numerosos y aquel en que los pobres sean menos pero unos y otros sean dueños de sus respectivos gobiernos si no hay ningún otro régimen fuera de los mencionados? Este razonamiento parece ser evidente que el que sean pocos o muchos los que ejercen la soberanía es algo accidental. En el primer caso de las oligarquías, en el segundo de las democracias, porque el hecho es que en todas partes los ricos son pocos y los pobres muchos y por ello sucede que las causas citadas no son el origen de esa diferencia. Lo que diferencia la democracia y la oligarquía entre sí es la pobreza y la riqueza y necesariamente cuando ejercen el poder en virtud de la riqueza ya sean pocos o muchos es una oligarquía y cuando lo ejercen los pobres es una democracia pero sucede como dijimos que unos son pocos y otros muchos pues pocos viven en la abundancia mientras que la libertad mientras que de la libertad participan todos por estas causas unos y otros se disputen se disputan el poder. El fin verdadero de la ciudad de estado la virtud y la felicidad hay que comprender primero que definiciones se dan de la oligarquía y de la democracia y en que consiste la justicia oligárquica y democrática pues todos se adhieren a una cierta justicia pero avanzan solo hasta cierto punto y no expresan en su totalidad la justicia suprema por ejemplo parece que la justicia es igualdad y lo es pero no para todos sino para los iguales y la desigualdad parece ser justa y lo es en efecto pero no para todos sino para los desiguales pero se prescinde de para quienes y se juzga mal la causa de ellos es que el juicio es acerca de sí mismo y por lo general la mayoría son malos jueces acerca de las cosas propias de manera que como la justicia lo es para algunos y la distribución debe hacerse del mismo modo para las cosas y para quienes son como se ha dicho antes en la ética están de acuerdo sobre la igualdad de las cosas pero discuten la de las personas sobre todo por lo que acabamos de decir porque juzgan mal lo que se refiere a ellos mismos pero además porque unos y otros hablan de una justicia hasta cierto punto pero creen hablar de la justicia absoluta los unos en efecto si son desiguales en algo por ejemplo en riquezas creen que son totalmente desiguales lo otro si son iguales en algo por ejemplo en libertad creen que son totalmente iguales pero no dicen lo más importante si los hombres han formado una comunidad y se han reunido por las riquezas participan de la ciudad en la misma medida en que participan de la riqueza de modo que el argumento de los oligárquicos parecía o pareciera tener fuerza pues no es justo que participe de las 100 minas el que ha aportado un igual que el que ha dado todo el resto ni de las minas primitivas ni de sus intereses pero no han formado una comunidad solo para vivir sino para vivir bien pues en otro caso habría también ciudades de esclavos y de los demás animales pero no las hay porque no participan de la felicidad ni de la vida de su elección tampoco se han asociado para formar una alianza de guerra para no sufrir justicia de nadie ni para los intercambios comerciales y la ayuda mutua pues los tirrianos entonces y los cartagineses y todos los que tienen contratos entre sí serían como ciudadanos de una ciudad única hay en efecto entre ellos convenios sobre las importaciones y acuerdos de no faltar a la justicia y pactos escritos de alianza pero ni tienen magistraturas comunes para estos asuntos si no son distintas en cada uno de ellos ni tienen que preocuparse uno de cómo son los otros ni de que ninguno de los sujetos a los tratados sea injusto ni cometa ninguna maldad sino sólo de que no se falte la justicia en sus relaciones mutuas en cambio todos los que se preocupan por una buena legislación indagan sobre la virtud y la maldad cívicas así es evidente que para la ciudad que verdaderamente sea considerada como tal y no sólo de nombre debe ser objeto de preocupación la virtud pues si no la comunidad se reduce a una alianza militar que sólo se diferencia especialmente de aquellas alianzas cuyos aliados son lejanos y la ley resulta un convenio y como dijo Lico Fron el sofista una garantía de los derechos de unos y otros pero no es capaz de hacer a los ciudadanos buenos y justos que es de este modo es evidente en efecto si alguien pudiera reunir los lugares en uno solo de suerte que la ciudad de Megara y la de Corinto fueran abarcadas por las mismas murallas a pesar de eso no habría una sola ciudad tampoco la habría aunque se celebraran matrimonios entre unos y otros si bien este es uno de los lazos de comunidad propios de las ciudades igualmente tampoco si los habitantes vivieran separados aunque no tanto que no fuera posible la comunidad y tuvieran leyes para impedir que faltaran a la justicia en sus intercambios y uno fuera carpintero otro campesino otro zapatero y otros un oficio de tal tipo y el número fuesen unos diez mil pero no tuvieran en común ninguna otra cosa que estas tales como intercambios y alianzas militares tampoco así habría una ciudad ¿cuál es la causa? ciertamente no por la dispersión de la comunidad pues incluso si se reunieran los miembros de una comunidad así cada uno se sirviera de su propia casa como de una ciudad y se prestaran ayuda mutuamente como si tuvieran una alianza defensiva solo contra los que los atacaron injustamente ni siquiera así a quien investiga con rigor le parecería que haya una ciudad si se relacionaban igualmente una vez reunidos que cuando estaban separados es evidente pues que la ciudad no es una comunidad de lugar para impedir injusticias recíprocas y con vistas al intercambio estas cosas sin duda se dan necesariamente si existe la ciudad pero no porque se den todas ellas ya hay ciudad sino que esta es una comunidad de casas y de familias para vivir bien con el fin de una vida perfecta y autárquica sin embargo no será posible esto si no habitan un mismo lugar y contraen entre sí matrimonios por eso surgieron en las ciudades los parentescos las fratrias los sacrificios públicos y las diversiones de la vida en común todo es obra de la amistad pues la elección de la vida en común supone amistad el fin de la ciudad es pues el vivir bien y esas cosas son para ese fin una ciudad es la comunidad de familias y aldeas para una vida perfecta y autosuficiente y esta es según decimos la vida feliz y buena por consiguiente hay que establecer que la comunidad existe con el fin de las buenas acciones y no de la convivencia por eso precisamente a cuantos contribuyen en mayor grado a una comunidad tal les corresponde una parte mayor de la ciudad que a los que son iguales o superiores en libertad o en linaje pero inferiores en virtud política o a los que los superan en riqueza pero son superados por aquellos en virtud que todos los que disputan sobre los regímenes políticos hablan solo de una parte de la justicia que queda claro a partir de lo que hemos dicho